Muy bien. Los invito entonces al estudio fotográfico del señor divino, el que los va a ayudar un montón, el único, Jorge Luengo. Vamos. Maravilla, vamos. Bien. Perfecto. Bien. Va. Bien. Diez tomas diferentes, va. Una, dos. Bien, lo levantaste justo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. No veo el bichito. Ocho. Va. Bien. La última va. Vamos, linda. Buena. Divina, Cristina. Va. Linda, linda, linda. Muy bien. Estilizate ahí en el cuello. Andá así más alta. Hombros, va. Bien. Salí, si querés, de los brazos. Un toque. Ahí. Bien. Una más. Va. Bien. Genial. Bueno, realmente es muy difícil hoy. No, no, no hay otra cosa para decir. Les vemos las caritas a los cuatro. Vamos a ver los trabajos y el jurado va a decidir. Por lo que veo acá, son los dos trabajos maravillosos. Hicieron grandes laburos. Y nada, les veo los ojitos y me parte el alma. Así que, vamos a comenzar. Vamos a ver primero la portada de Ignacio y Sofi A. Bravo, ¿eh? Esa modelo, preciosa. Y ahora vamos a ver la otra portada. La de Lucía y Justina. También excelente. Bravo. Bravo. Muy bien. Fuerza, Ignacio. Fuerza, Lucía. Bueno, gracias. Fuerza a las chicas también. Invito al jurado a que vayan a debatir. Adelante, jurado, por favor. Bueno, cuéntenme, porque hoy sí que fue muy difícil, ¿eh? Desde que comenzó el día hoy, fue todo difícil. Muy difícil, André. Muy difícil, de verdad. Estamos como... Hoy sí. Afectados. Sí, sí, de verdad. Nos costó un montón. ¿Es unánime? Sí. Sí, pero nos costó mucho, de verdad. Son muy buenos los dos trabajos. Es muy difícil. Entonces, quien se queda en el taller, suerte. Suerte, suerte, suerte. Quien se queda en el taller por decisión del jurado es... ¡Ignacio! Ignacio. Gracias. Con Sofi, por favor acérquense. Ignacio, estabas muy nervioso. Y estabas muy nervioso y muy conmocionado. Contame por qué. Ay, no me van a llorar Ignacio. Contame por qué. Admito que hoy en la preliminación no estaba como anímicamente bien. Me sentí bajón al ir a la preliminación y admito, fue mi culpa llegar a este lugar. No, lo admito. Pero bueno, muy fuerte. Y necesito decirle más que gracias y lo mismo que digo siempre, la vengo remando y vengo aprendiendo, vengo buscando. Buscando mi camino, como dije. Y es una gran oportunidad. Y nada, obviamente me duele muchísimo porque Lucía era una amiga también y me pasó como me pasó con Alejandrina. Es como lo más shockeante. ¿Qué tenés en la mano? Un rosario. Un rosario. Estuviste rezando todo el tiempo. Sí. Para quedarte en el taller. Fuiste escuchado, Ignacio. Pidiéndole a una persona muy especial que no está. ¿A quién? A mi madrina. Que, bueno, se fue en enero y no pudo. Ella era como que yo era la luz de sus ojos. No. Y me duele lo poder contarle hasta dónde estoy llegando. Y todos los días le pido que le tire a Diosito el mantito y que me ayude. Bueno, vamos a abrazarlo. Te felicito. Gracias. Te felicito. Muy bien. Nos hizo emocionar muchísimo. Le tenemos que dar la despedida a Lucía también. Adelante, Lucía. No es fácil despedirte porque yo pienso que tenías mucho para mostrar en el taller. Bueno, gracias, André. La verdad es esa. Agradecer porque fue una oportunidad hermosa. Una experiencia súper enriquecedora. que, bueno, desde también lo que es el diseño, lo humano, todo. Porque la verdad que uno acá aprende de todo. Ojalá haya una tercera temporada y que se animen a anotarse. Porque a mí me dejó solamente cosas buenas. Y felicitarlo a Nacho, que se lo merece un montón. Bueno, muchas gracias, André. A todos, al jurado, a Matilda, a Fabián, a mis compañeros. Hice sentir mal a alguien pedirle perdón porque no es la idea. Y gracias a la producción. Todos, muchísimas gracias. Bueno, hasta acá llegamos. Nosotros nos despedimos de un día muy difícil. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Que estén bien. Se vienen desafíos mucho más difíciles, les cuento. Se viene una semana tremenda. Quedaron seis. Y eso no es para nada fácil.